Blue Ideas Blue Ideas Es que nacimos pobres pero como dale Ahora plata y oro solo brillan mis metales Es que tengo la receta pa' darte lo suave Voy tomando Red Bull, fumando Nassau Desde los 13 que me temo vitamina Welcome to the barrio ya dejé la mala vida Ahora me gasto la plata en cosas caras Mi familia es lo que está mami cuando la cosa está tibia Siempre ando con la corta por sus avesinas Para hacerla bien corte y me lo saco de encima Back to the 90, uso de negro en los pies en la Nike Somos a 2000, siempre vida de punky Comiendo arroz blanco como tu whitey Sonando crudo, nunca voy a ser anti Ey, no como esos vigilantes Cuando me ves se saca los panties Somos un clásico Como porros con el lácido Me pide, le doy espacio La carne o del pelo el lácido Ahora manejo otro punto de comparación No doy consejos, solo hablo desde mi visión No pierdo el eje y no pregunto si no hay comisión Muchos manejes en conjunto, esa es mi tradición Así yo sumo y multiplico porque es la misión Crecer haciendo esto me aseguró mi porción Organización si querés que salga fino Mi condición me obliga a hacerlo siempre clandestino Mi ocupación siempre fue hacerlo como de costumbre Mi religión es ser lo más rapero posible Convicción y autoridad para que sea posible Capacidad y obligación para sentirme libre Igual la gente que está acá sabe de lo que digo Y la verdad siempre es verdad, no importa el objetivo Fíjate, hace un repaso por mis anteriores discos Nunca me contradigo, digo lo que siento y vivo Digo lo que siento y vivo Digo lo que siento y vivo Check it out, yo Terrorist outside MG Fascini Digo lo que siento y vivo